Tengo siete homers, una arriba de la otra Pero me falta tu boca, esa que a mí me provoca Tengo ocho millones, solo en estos pantalones Pero nunca en mi cara, te he entregado tus calzones Tengo un lanzallamas, pero tú ya no me llamas Tengo una bezuca, pero no eres mi ruca Ando periqueado, soy un chico enamorado De tu culito perado y tu busto arremangado Ando bien loco, es que a mí me gusta el foco Y tus labios tan carnosos me resultan deliciosos Estoy un chico enamorado Ando periqueado, soy un chico enamorado De tu culito perado y tu busto arremangado Ando bien loco, es que a mí me gusta el foco Y tus labios tan carnosos me resultan deliciosos Y tus labios tan carnos, soy un chico enamorado Vamos a culiar, mija ¡Ay! 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 ¡Ay!